Voy a ser bebé, ya que quería aprovechar el día de hoy para compartir una pequeña historia personal con ustedes. El vuelo de hoy es un vuelo muy especial para dos personas que van en este vuelo, entre todos ustedes, pero aún lo es más para mí. Estas dos personas que van sentadas delante del avión son mis padres. Hoy es el primer día que vuelan conmigo, como piloto, y para mí hay palabras para poder describir la satisfacción e ilusión que eso me hace sentir. Dos personas que me han apoyado en absolutamente todo para poder llegar a conseguir mis sueños desde niño pequeño. Un sueño que era poder hacer este trabajo. Un sueño que era ser piloto. La verdad es que no ha sido un camino fácil, ha sido intenso, con muchas emociones por medio, pero sin duda ha merecido la pena y no lo cambiaría por nada de este mundo. Solo quería aprovechar esta oración para agradecérselo públicamente delante de todos ustedes, ya que estoy seguro que sin ellos a mi lado esto no habría sido posible. Les deseo un muy buen vuelo y les agradezco su confianza para volar con más otros. Gracias por todo, mamá y papá. Un asquivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!